Dile al que no logras ver que se presente como es. Yo ya me imagino como es. Verde. Verde, sí. Es una lagartija. Verde con color. Sí. Dile que se deje ver cara y todo. Ya lo conocemos. Es una lagartija posiblemente. Muy grande. Sí. Descríbeme la toda. Dientes, cara, ojos, orejas, todo. De arriba a abajo. No le puedo ver la cara. Dile que se deje ver, que necesitamos que se deje ver ya. Como un dinosaurio. Sí, claro, sí. Reptiliano. Descríbelo todo. Verde con negro. Ojos. Dile que todo. Necesitamos que se vea. Deje ver todo. Es una orden. Sí, sospechaba. ¿Qué más? Tiene como una armadura. Sí. ¿Es del cuerpo, propia del cuerpo? No. ¿Cómo es la armadura? No. ¿Cómo es la armadura? Congela la imagen. Y lo vamos a describir todo. ¿Ya? ¿Tiene dientes? Sí. ¿Qué más? Cuéntame de ahí hacia abajo. Cuéntame cómo es. Y cómo es la armadura y todo. Ojos, rojos, dientes. La cabeza como un dinosaurio. Muy bien. Verde. Muy grande. Verde con partes negras. Sí, una armadura en los hombros. Aquí es donde nos damos cuenta que hay seres de otros planetas que nos contactan para producirnos dolores, para producirnos estrés, tristez, etc. ¿Cómo es el pecho? Con las cabras. El vientre. Muy bien. Descríbeme hacia abajo. Separa las dos patas de atrás. Mírale las uñas. Sí, un rango de culebra. Muy bien. Piernas fuertes. Sí. Garras. Sí. Mira el piso cómo es. Roca. Roca. Entonces, vamos a entrevistarlo. A entrevistarlo. Descongélalo. Descongélalo. Y telepáticamente se van a comunicar. Dile que qué es lo que él está produciendo. T. Desde allá es de esa dimensión. Caos, ¿qué tipo de caos? ¿A ti solamente o a tu familia? ¿A quiénes, ellos a quiénes están contactando de tu familia? ¿Solamente a ti? A tu papá. A tu papá, muy bien, eso me encanta que él esté ahí interveniendo. ¿A tu hermano cuál? Sí. ¿Quién más? Dile que identifique todos. Necesito que nombre uno por uno de los que ellos están creándoles caos. Cuéntame, ¿qué estás sintiendo? ¿Tristeza? Sí. ¿Por qué sientes tristeza? Preguntale al lagarto, ¿a quién más ha contactado de tu casa, de tu familia? Te transmito mucho cariño, mucha alegría. E identifica esa tristeza. ¿Cuál es tu tristeza? Ya sabes que apoyo hay siempre. Tú nunca vas a estar solita. ¿Qué te pasa? Exprésalo porque vamos a ayudar. Es como con los hombres de mi familia. ¿Con los hombres? Sí. Algo contra ellos. Y a ti como mujer te entristece. Sí. Muy bien. Pregúntale, ¿qué es lo que está causando en los hombres de tu familia? Él no puede mentir, él tiene que decir toda la verdad. Desorden, inestabilidad, desorden, inestabilidad, fracaso. ¿Faracaso? Necesito toda la información, dile que me diga todo. ¿Faracaso? ¿Faracaso? Sí. ¿Que el dinero se aleje? ¿La economía? Sí. Soledad. Soledad. ¿Soledad? ¿Qué más? ¿Qué sentimientos están causándole a los hombres de la casa, de la familia? El desespero. ¿Desespero por qué? ¿Por qué? Para que nada funcione. Sigue el listado porque necesitamos todo. Pregúntale el nombre a este reptiliano. Si no lo puedes pronunciar, deletréalo. Solo logro ver la primera letra. ¿Cuál? B. B. Dile que nos dé todo el nombre completo. Barton. 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 ¿Cierto? Dile a Barton. Que me siga diciendo todo lo que está produciendo en esta bella familia. discordia familiar, desunión. Discordia familiar, puedes hablar más alto. Desunión. Desunión. ¿Sí? Algo con mi abuelo Marcelino. ¿Él está vivo o muerto? Es muerto. A ver, tica, lo liberamos. ¿Qué más? ¿Tu abuelita está bien? ¿Mi abuelita está bien? Es con los hombres, ¿cierto? Sí. ¿Quién más? Dile que nos diga toda la información que la necesitamos completa. Gracias. ¿Qué está haciendo el reptiliano? Dile que nosotros somos más grandes, pero que necesitamos saber todo. Así achícalo. Nosotros crecemos tanto que él se vuelve más pequeño. Y dile que necesitamos ya que siga confesando, diciendo lo que está produciendo en esta familia. ¿Ya lo ves? ¿Somos más grandes? ¿Sí lo ves? ¿Qué está haciendo él? Todo es muy pequeño. Sí. Entonces, ponlo. Yo estoy al frente de él, tú al frente. Y es más pequeño que nosotros. Sobre mi mano está. Porque es muy pequeño. Dile a Barton que necesitamos saber ya qué más está produciéndole a la familia. Dile que si hay más información. ¿Quién lo mandó a él a crear ese caos en esta familia? Un enemigo del abuelo Marcelino, ¿quién? Un indígena, dile que cómo se llama. Isaac, ahorita hablamos con él, pero primero vamos a arreglar con el reptiliano. A través de tu boca déjame hablar con el reptil, solamente él puede hablar. Uno, dos, tres. Y tú, Carolina, me escuchas, pero deja hablar a Barton. Barton, sé que estás ahí. ¿Hace cuánto estás haciendo este año? Muchos años. Muchos años. ¿Más o menos cuántos? Cuarenta años. Cuarenta años. En estos cuarenta años, ¿tú de qué te has beneficiado? Carolina te está escuchando y Carolina está conmigo. ¿De qué te has beneficiado todo este tiempo haciendo ese caos en esta familia? ¿De las cosas malas que suceden? ¿Pero tú qué ganas? La suerte de tu vida. Claro. ¿Tú te alimentas de toda esa energía triste, de todo ese caos, de toda esa preocupación? Sí. ¿Y tienes muchas conexiones con otras familias que te alimentan de esas emociones, de esa tristeza, de ese caos? Sí. ¿Y a ti quién te manda, fuera de Isaac? ¿Tú tienes algún jefe? Sí. ¿Quién es tu jefe? Sí. ¿Y quién es? Pero me puedes decir las letras. Dime las letras y no lo pronuncias. Yo lo pronuncio, tú no. ¿Cómo se llama la letra? Llame las letras. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo son las letras? C. C. T. C. D. T. T. Tox. Ctox, ¿cierto? Tox. Tox, ¿cierto? ¿Y tú eres esclavo de él? ¿Y qué dices si yo te ayudo a ser libre? Tengo todo el poder de hacerte libre, donde nadie te encuentra y donde tú vas a llegar a ser allá feliz. ¿Qué dices? ¿O quieres ser esclavo de siempre, de detox y sumiso y hacer lo que quieren que tú hagas sin tú desearlo? ¿O quieres ir donde otros lagartos que son libres y yo te llevo para allá? Sí. Donde tú, allá todos son libres, allá nadie domina a nadie. ¿Quieres que te ayude? Pero entonces primero, Barton, necesito que te desconectes de detox. Rompe ese campo energético donde te comunicas con él. Yo te estoy ayudando, en este momento lo destruimos y ya no hay contacto con él. Y tú te sientes muy bien, porque ya empiezas a sentir la libertad. Un lagarto libre, sin maldad. ¿Cómo te sientes? Ya nos desconectamos de él, ya cerramos todas las puertas multidimensionales que tenían contacto con él. Necesito que en este momento desconectes todo lo que estabas causando en esta familia. Y manda al gris que desconecte todos los dispositivos que tiene conectados en esta familia. Mándalos de una vez y tú, Carolina, me dices todo lo que está sucediendo. Uno, dos, tres. El gris ya hacía caso, pero quería protegernos. Es mentiras. Gris que se respete, no protege. Chupa. Los protege a ustedes, pero para que el otro se alimente de tu energía y de la energía de la familia y cree caos. Él protege su batería, su energía, su alimento. Pero no es para protegernos de otros seres malos o no. No es por eso. Entonces dile que no nos engañe. Que desconecte todo lo que tenga dispositivos en el cuerpo de Carolina y en el cuerpo de la familia, pero empecemos por Carolina. Y el reptil de una vez manda, Barton, por favor, manda al gris que desconecte todos esos dispositivos. Y tú, Carolina, me dices dónde están los dispositivos. ¿Qué te están haciendo en este momento? Porque están quitando todo eso. En tu antigua casa. ¿En tu antigua casa? ¿Dónde es eso? En Leticia. ¿En Leticia? Sí. En la casa de mi tía Fanny. En la casa de la tía Fanny. ¿Qué más? En la mente de mi papá. En la mente de tu papá. Dile que necesitamos que quite todo lo que hay ahí activado. Y tú vas verificando que ya esté quitando eso. Que saque primero el dispositivo de la casa. Mira cómo es. Dime cómo es ese dispositivo de la casa. Que tiene una conexión con él. O con ellos. ¿Cómo es ese dispositivo de la casa? Una tarjeta. Una tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? En la pared. En la pared. En la escalera. Identifica y graba bien dónde está esa tarjeta. En la escalera. Haz un zoom en la tarjeta. ¿Qué dice la tarjeta? No dice nada. Dile que de una vez se lleven esa tarjeta y la destruyan. Que tú veas que están destruyendo esa tarjeta. Que la rompa y que no quede ninguna conexión energética con la casa. Ahora vamos. Vamos. A donde tu papá. ¿Dónde están los dispositivos que ellos implantaron en tu papá? Para que pasara todo lo que está pasando. En la cabeza. Dile que saque todo lo que hay ahí en la cabeza. Cuando esté todo afuera me dices. Vamos. 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 Todo, que no quede nada. Dile que dónde hay más dispositivos en el cuerpo de tu papi. Dile que si él estaba causando todo ese caos allá, en él, y que le devuelva toda la prosperidad, toda la felicidad, los buenos sentimientos que se los devuelva. ¿Qué está pasando? La luz roda a mi papá. Mira si esa luz siente la luz, si es una luz de puro amor, si es una luz de una vibración alta en amor. Esa luz, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién es la luz de la luz de la luz de la luz? Del cielo. Del cielo. ¿Quién la envía? Toca ver quién, porque nos pueden engañar. ¿Quién envía esa luz? Algún ser de luz o algún familiar muy bueno, de una vibración alta de amor. Llena a tu papi de luz, pero mira, siente en qué vibración se encuentra esa luz y me dices el número que aparece. Mil doscientos. Mil doscientos. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. ¿Es la vibración de amor? ¿O es un año? ¿Qué percibes de ese número? ¿Qué es la vibración de las ondas? Muy bien. La vibración de las ondas. Eso es lo que quería escuchar. ¿La máxima cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mil quinientos. Mil quinientos. Mira a ver en qué vibración puedes llegar a subir esta en tu papi y tú entras ahí. Y automáticamente también subes esa vibración tuya. Mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos. ¿Puedes más? Mil cuatrocientos cincuenta. Me dices hasta dónde puedes llegar. Estás tú ahí con tu papi. Y los dos están en esa alta vibración. Ahora yo me involucro. ¿En qué vibración me encuentro yo? Mil quinientos. ¿Y tú y tu papi en qué vibración se encuentran? Mil cuatrocientos. Cincuenta. ¿Pueden subir más? ¿Si la soportan? Sí. Subámosla. Mil quinientos. Mil quinientos. Estoy seguro que hay más vibración. Vamos a la máxima. ¿Te sientes muy alegre? Muy feliz. Tu papi también. Yo extraordinario. Estamos conectados. Alineados. Es algo extraordinario. ¿Hasta dónde podemos aportar para poder ser seres de luz en la tierra? Y poder sanar a muchos. Mil ochocientos. Mil ochocientos. ¿Soportamos más? El máximo. Cuento tres y llegamos al máximo. Uno, dos, tres. Dos mil. Dejamos ahí o continuamos subiendo la vibración de ondas, de luz. Partículas de amor, de paz, de bienestar, de solidaridad. ¿Cómo lo ves? ¿Quién sonríe? ¿Quién sonríe? Mi papá. Entonces, dile de una vez que viene mucha prosperidad. Abrázalo. ¿Sientes alegría? De poder ayudar a tu papá de esta forma. Siente toda la alegría. Dile todo lo que no le has dicho. Dile todo lo que no le has dicho. Exprésale. Va con un amor tremendo. Tú te llenas de amor. Y yo les paso el amor que yo tengo. Siente. Víbelo. Incrementa esta emoción tan bonita. Inolvidable. Esto es abundancia. Esto es amor. ¿Cómo ves a tu papi? Feliz. ¿Tú cómo te sientes? Una niña. ¿Una niña qué edad tienes ahí? Cuatro. Cuatro años. Dile a la niña que qué le faltó a esa edad. ¿Cuál fue su mayor vacío? Porque vamos a superarlo. ¿Te sientes solita? ¿Te hizo falta tú, papi? Sí. Ya sabes que en espíritu siempre estás con él. Y ya en este momento no sientes esa tristeza. Oye. Porque la niña entiende que se puede comunicar y que siempre ha estado conectado con tu papi. Oye, mujer bonita. Saca toda esa tristeza. Todo ese dolor. Sácalo. Y como somos vibración de amor, siente el amor. Siéntelo. Es un amor de otra vida. De otro mundo para la tierra. Para nuestros cuerpos. Es extraordinario. Es el mejor amor que tú has experimentado. Y que nosotros hemos experimentado. Gózate. Este momento. Dile a la lagartija que nos envíe a toda la familia. Y tú desde ahí ves a cada uno y me vas diciendo y de una vez que le quite todos los dispositivos que ellos tienen que producía caos. Y tú vas viendo uno por uno y va entrando el que ya no tenga dispositivos de los que ellos implantaron. Y me vas diciendo quién va entrando y cómo le quitaron los dispositivos. Uno, dos, tres. Ana. Mira. Norma. Mira a ver si los dispositivos. Mira cómo le quitan los dispositivos a Norma. En la cabeza. En la cabeza. ¿Qué estaba produciendo eso? ¿Qué le estaba produciendo? Dile a al lagarto que ya nos diga y que destruya toda esa conexión y esos dispositivos los que estaban con Norma. Pregúntale a Barton qué le estaba produciendo a Norma. Necesitamos saberlo. Un escudo entre ella y la familia. Un escudo entre ella y la familia. y ese escudo ¿cómo actuaba? No dejaba que ella se integrara. ¿Qué? ¿Ella qué? Se integrara. No dejaba que ella se integrara a la familia. Sí. Ahora sí se integra. Mira a ver pregúntale si le quitó ya todo lo que tiene o lo que tenía todas esas conexiones a través de esos dispositivos con Norma y que de dónde lo sacó. Le quitó ese escudo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que necesitamos todo. Que no le deje nada de rastro de él. ¿Qué más? Ya la dejó. Entonces que nos muestre que ese escudo se destruye. ¿Cómo lo destruye? Se rompe. Que lo vuelva polvo y que nunca se vuelvan a orir esas partes. Siguiente. ¿Quién más sigue de tu familia? ¿Quién más? Mi tía Rosario. Mi tía Rosario. Mira cómo le sacan los dispositivos y en dónde estaban y me dices qué está pasando. En la cabeza. ¿En la cabeza? En el pecho. En el pecho. En el pecho. En el pecho. ¿Dónde más? ¿Algún lado más? Mira bien cómo son esos dispositivos. Memorias. Memorias. ¿Qué más? Pequeñas negras. Pequeñas negras. Esas memorias que estaban causando en el cuerpo. Agresividad. Agresividad. Falta de amor. Falta de amor. Rabia. ¿Rabia contra quién? Todos. Contra todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces dile a tu tía que siga a esa luz y llegue a ese grado alto de luz. Siguiente. Necesitamos sanar hoy a todos y desconectarlos con él. Así que Barton. Siguiente. ¿Quién sigue? Barton. Ya sabes que tú como reptiliano eres libre vas a dejar todo bien arreglado y ya te llevaré de donde te prometí. ¿Quién más? Mi mamá. Tu mami. Cuéntame. ¿Qué le implantaron? ¿Qué le implantaron? Una memoria. Una memoria. ¿En dónde? En el pecho. En el pecho. ¿Qué está causando esta memoria en el pecho? Que se aleje. ¿Cómo? Que se aleje. ¿Que se aleje de quién? De mi papá. De tu papi. ¿De la niña también? No. ¿No? ¿Solo de tu papi? Sí. ¿Se amaron? Sí. ¿Cómo se llama tu mami? María. ¿Ya viste cómo le sacaron a María ese dispositivo, esa memoria? Sí. ¿Cómo la ves? Feliz. Dile que siga la luz, abrázala. Siente ese amor que de hija a madre es natural. Cuéntame qué hace tu papi, qué está viendo, qué hace, cómo actúa. Abrázalos. Siente el amor de ellos como dos personas mayores que se separaron por alguna situación. Mientras que los abrazas, pregúntale a Barton si él causó la separación. Dile que si hay posibilidades de que vuelvan. ¿Por qué? Mi mamá ahora es feliz. Entonces que conserve ya toda su felicidad. ¿Tu papi amó a tu mami? Sí. Entonces que se quede con los buenos recuerdos y que también la deje ir con todo el amor que se merece dejar ir a alguien porque no son propiedades. ¿Qué dice tu papi? Sí. Eso. Y que sea feliz, que tome buenas decisiones. Sí. Y que no sea tan sumiso. que simplemente sea él en sus bondades pero que tenga carácter. Si tiene que decir sí, si tiene que decir no, es no. ¿Qué dice tu papi? Que todo sea para la construcción, no para destruir. Sí. ¿Cómo ves a tu mami y a todos los que han entrado ahí en esa aura tan fuerte de amor? ¿Dónde estamos? ¿Tú cómo te encuentras? Feliz. Bueno. Dile a Barton al reptiliano que quién sigue. Necesitamos uno a uno de todos los que él ha intervenido. y y la y la y a